Jisufro Gamer Que nos aumenta más el porcentaje de curación al usar botiquines Este es un buen combo si no eres un jugador intensivo agresivo, rushe, ok Si eres un jugador calmado que cuando tienes la oportunidad vas rusheas Pero que no eres tan agresivo, ¿me entiendes? Vamos a poner a prueba el combo de habilidades de Héctorino Esto se va a poner feo Ya estamos aquí en una partita, vamos a poner a prueba el combo de habilidades de Héctorino Estamos cayendo aquí en Clock Tower, ojo, Clock Tower En todos mis videos caigo en Pig, pero en esta ocasión estamos cayendo en Clock Tower Porque me siento un jugador realmente crack como Héctorino Ok, aquí tenemos a uno, 128, lo mandamos y va a dormir Wey, no he pasado ni un minuto, wey, o sea, no mames, espérate Bueno, en realidad este combo lo que no me gusta es llevar, este, a campo Creo que llevaría, no sé, a Tatsuya, o al Mono Creo que es la única habilidad que no me gusta de este combo, llevar a campo Tenemos jugador arriba en la casita, en el segundo piso Al tercer sigue aquí arriba en el segundo piso Le vamos al rusheo intensivo agresivo, ¿está aquí? No, creo que está en el otro cuarto Ok, aquí estás, lo que mandé es Palovi Tengo otro campero en esta casita de segundo piso Lo acaban de ver, se asomó la cabezota por la ventana Ok, vamos a destruir su pared glue 40 le quitamos Ok No va a bajar este tipo Esta chacadita se va a quedar campeando ahí Ok, le reventamos la pared glue Ay no, no puede ser, me dejó tocadísimo Estas ratas, mira, ahora va a venir Ahora sabes que estoy tocado y va a venir Pero no saben que soy una rata Dos patas me encerré en mi nido, en mi agujero Somos lo que somos Somos ratas Reventamos esta pared No, para que veas que la die Ay no, me tiró vengadita Me tiró vengadita, ¿quién? Hay otro más allá arriba, mira Ok, aquí tenemos a la chacadita Y me damos Este tipo de aquí me va a pagar Me tiró una vengadita y va a pagar Caro Suerte del cliente Tengo abiertivo detrás mío Ok Reventamos Entramos aquí en el arsenal Vamos a ver que cositas hay por aquí Algo que me inspire Un arma que me inspire Bueno, absolutamente nada Ok, ok Me llevo la M14 Ok Tengo uno por aquí No la había escuchado Asoma de paso de botcito Me va a morir Yo también sé hacer paso de botcito ¿Qué piensas? Que no Ok Tengo uno por aquí Mi objetivo Aquí está Escapaste Este es nuevamente Lo maté Nuevamente te maté, crack Niéguemelo Vamos a comprar una lista de objetivos Rapidísimo Escuché pasos Le ruchamos intensivo adhesivo O las puras te enciernas Igual ya estás muerta Ok Ahí te va a hacer Ay, no Ok, ok Antes que me quiten aquí Revolución Ojito Ojito Escuché balas Ok Vamos a comprar una lista de objetivos Ok Compramos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ganamos la partida Sin haber matado al último ¿Qué fue? Este combo está bien Bien roto Bien Este es mi día de suerte Este combo de habilidades De Torino Te hace ganar la partida Sin jugarla Ok Ok Estamos cayendo aquí En pit Donde hay muchísimos kills En Cloud Tower Estuvo bajito la skill Así que preferí caer nuevamente En pit Donde verdaderamente Están los kills Las buenas batallitas Las batallitas épicas Donde te puedes hacer Muchísimos clips Con tiros capas Ok Aquí tengo a uno Ok M60 ¿Dónde estás? Bebé ¿Alguien más cae? ¡Ay no! Me llegó otro Me llegó otro Otro carruñero Aprovechó el bug Y te vas Pa' lobby Por carruñero Por carruñero Te fuiste al lobby Ok Me echó un botín Ok Mira este tipo Mira 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 ¿Qué vas a hacer ratita? ¿Qué vas a hacer ratita? ¡Ja! ¡Ay! Ok Otra bengalita 54 Ok ¿Lo mataron? Creo que sí lo mataron Creo que sí lo mataron No sé por qué Pero llevar a K No me favorece En absolutamente Nada Creo que K Ok Porque tengo a uno Lo mandamos Palovia caosita Creo que descartaría K de este combo Ok Aquí tengo a uno Por detrás Asesinato triple Mate a Elegant Mate a Elegant Ok Descubre esta pared Ok Por aquí abajo Hay más Y hay un chico Y más chico Aquí en el arsenal Ok Matamos a uno Sin querer Wey Vamos al rushero Intensivo Adensivo En esta casa Se estaban agarrando A putasio Wey Pero yo ya estoy aquí Para poner orden Ok 114 Mató a los La chacadista Wey Pobre cosita fea Ahora yo te voy a matar A ti Ahora yo te voy a matar A ti Ok Trogón Palovia Nadie tiene oportunidad A una Trogón O a una M1014 No cabrón Esto es pasarse De pinche lanza Vamos a lootear A la chacadita Que mató Este jugador Tiene chaleco Ahí no ¿Qué pasó? Le rompimos El chaleco Y lo mandamos Palovia Creo que de este combo La habilidad más rota Es Kyro Vamos a la tienda De pin Para poder comprar Aunque tenga uno La M60 Si quieres darle batalla M60 Tienes que llevar Protección Escudo Ok Mira a este tipo Eso le pasa Por estar viendo Llegó su tío Y le dio Por detrás Cuando no se lo esperaba Siempre hay que estar mirando Por todos lados Porque también me ha pasado Por estar fijándome En un solo objetivo Llega alguien Un carroñero Por detrás Y te manda Para el lobby Así que es un consejo De Yisupro Tu tío Yisupro Te aconseja Te aconseja Este tipo No quiere salir De esa madriguera Quiere estar escondido Ay no Me tira Skyler Todavía La habilidad Más rata De todos Ok Activamos una Pokebola Pokebón Atrapalos ya Va a salir Por el otro lado Y por el lado Palom Insecto Estamos aquí ya Con el carrito Dirigiéndonos Hacia la zona Ok Al parecer Nadie me dispara Así que No hay gente por aquí Debe estar Debe haber gente Cruzando el río Quien sabe Ok Cruzamos Dejamos el auto Por aquí Tirada Como a tu ex Y ahora si Vámonos A la tienda Ay no Por detrás No puede ser Wey Ay no Tiene iris Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Escapamos Como una rata Que somos Nos echamos Un botín Rapidísimo Esta ratita Quiere problemas No sabe Con quien Se está enfrentando El combo De habilidades De Torino En este momento Ay no Está por aquí Está por aquí Ok Ah Le rompimos El casco Y lo me damos Para lo vi Otro casco Más Ok Hay alguien Por aquí Mira Está en esa pared blanca Lo vi Lo vi Lo vi Y me meto Por aquí Un rato No vaya a ser Que me lance Una vengala Ok Está aquí Mira Que me haces Apuntando Que me haces Apuntando Al crack De los cracks Ok Colocamos Un impulsador Y nos vamos Hacia zona Solamente quedan dos Esos dos Están aquí Ok Mira este tipo Llegó a tu niño Y está Racha de asesinatos Ok 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 Lo encontré En posición De Oh tío Baby Ok Ok 66 Ok Y te vas Para llegar A 60 No perdona Y te vas Cae Que combo Ya ve A este Turino Lo pusimos a prueba Y nos llevamos Dos Y ya Déjame Tu pulgar Arriba Se omide Vamos a jugar Con Gizupro La fiesta está aquí La pantalla Su meto Todo es para ti De los juegos Reclaros Más nuevos Con Gizupro En Youtube La diversión Es nuestro juego